El gobierno ucraniano toma una decisión que podría significar el fin no solo del conflicto, sino de su soberanía. Lo que sucede finalmente en Kiev está siendo tapado por los medios de comunicación hegemónicos, por el impacto mundial que tendría. La administración de Zelensky parece haber cavado su propia tumba. A medida que el conflicto con Rusia se hace cada vez más cuesta arriba para Ucrania y sus aliados de la OTAN, las consecuencias de los préstamos y créditos para Kiev empiezan a caer sobre la cabeza de Zelensky. Un grave error de cálculos del gobierno títere de la Casa Blanca pone en peligro la existencia entera de ese país. Al final de la guerra, las empresas multinacionales se pelearán por los restos del cadáver. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. En los últimos días, el gobierno de Volodymyr Zelensky anunció una medida que implica que podría dejar de pagar los créditos y los eurobonos que Ucrania tiene contraídos con varios acreedores internacionales. La medida llega en un contexto de creciente endeudamiento del país cada vez más dependiente de la financiación occidental, pero con gobiernos europeos y estadounidenses con muchas más dudas al respecto de esa financiación. Bajo el mandato de Zelensky, la deuda ucraniana creció el doble, llegando a la astronómica cifra de 152 mil millones de dólares para junio de 2024. Un grupo administrativo de su gobierno decidió tomar esa medida a vista la imposibilidad de hacer frente a tales vencimientos. El Consejo de Ministros de Ucrania emitió el 27 de agosto una resolución por la que se ordena el cese parcial del servicio de sus obligaciones en eurobonos, derivados financieros del PIB y otros instrumentos de préstamo. Esta medida deja al país un paso más cerca de la ruina financiera formal. A partir del 3 de septiembre, Ucrania dejará de pagar su deuda de unos 700 millones de dólares con Cargill Financial Service International, un gigante agroalimentario estadounidense. Desde el 9 de noviembre, Kiev suspenderá el servicio de los eurobonos verdes y ligados a la sostenibilidad de la compañía eléctrica estatal Ucrenergo emitidos en 2021 y por valor de unos 830 millones de dólares. En el mismo sentido, el año que viene dejarán de pagarse los bonos del PIB, un instrumento financiero vinculado al crecimiento económico. De acuerdo con el gigante bancario estadounidense JP Morgan, Ucrania debe unos 2.600 millones de dólares por este concepto. El decreto gubernamental ordena al Tesoro Estatal suspender temporalmente las operaciones con los fondos relacionados con la garantía del PIB y Kiev efectuó por última vez un pago de más de 700 millones de dólares. El 1 de agosto, el Tesoro Ucraniano abonó una cuota de 130 millones de dólares por otro acuerdo de restauración de la deuda alcanzado en 2022. Incluso estas negociaciones no pueden cubrir las obligaciones de Kiev. El 22 de julio, Kiev anunció que había llegado a un principio de acuerdo sobre la reestructuración de otros 23.000 millones de dólares de deuda en eurobonos. Eso supondría la condonación de hasta el 37% de la deuda. El resto de la deuda se reemitirá en forma de nuevos eurobonos con vencimiento entre 2029 y 2036, con un interés que aumentará del 1,75% al 7,75% a lo largo del tiempo. Es decir, la deuda ucraniana podría aumentar exponencialmente en pocos años. A los inversores dispuestos a participar en el canje de eurobonos, se le ha ofrecido una bonificación del 1,25% con acuerdos que requieren el consentimiento de dos tercios de los tenedores de deuda. Todo este proceso está llevando graves consecuencias para la credibilidad crediticia de Ucrania, incluso con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. Ni el poder de la Casa Blanca ni el de Bruselas puede hacer mucho para cambiar esta situación. La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings rebajó a principios de agosto la calificación de Ucrania de CC barra C vulnerable barra alternativamente vulnerable a SD barra SD, impago selectivo, después de que Kiev incumpliera el abono de sus eurobonos. No esperamos el pago dentro del período de gracia contractual del bono de 10 días hábiles, comentaron desde dicha agencia de calificación. Pero esta no es la única. Al menos dos instituciones más tienen a Kiev bajo la mira. En efecto, otra agencia de calificación, Fitch Ratings, también rebajó a finales de julio la posición de Ucrania de CC, impago inminente, con escasas perspectivas de recuperación, a C, solo un escalón por encima del impago. Incluso desde el Banco Mundial, esa institución financiera, que juega para Estados Unidos y sus aliados, manifestó a los medios de comunicación rusos que Ucrania podría declararse formalmente en quiebra en 2025 si los acreedores occidentales no condonan sus deudas. Esto incluye las obligaciones con entidades privadas y bancos. Es decir, aquellos que pensaban hacer negocio con la guerra en Ucrania podrían llegar a llevarse una amarga sorpresa al no recibir el retorno que esperaban. Naturalmente, los grupos financieros occidentales no van a permitir que suceda tal cosa. Primero van a intentar quedarse con partes del propio territorio ucraniano, uno de los más fértiles del mundo, antes de perdonarle un solo centavo. Es de público conocimiento que detrás de grupos como Cargill están los grandes fondos de inversión. Ucrania ya es un país que está empeñado de por vida y solo un cambio drástico de gobierno podría cambiar la situación. Mientras continúe Zelensky en el poder u otro títere de los intereses occidentales, Kiev seguirá metido en ese embrollo. Actualmente, el gobierno ucraniano no tiene forma de recuperar su economía y la mayor parte de sus créditos y préstamos se usaron en la guerra. Se estima que Estados Unidos y los países europeos ya enviaron más de 200.000 millones de dólares a Ucrania. Gran parte de esos millones ni siquiera llegaron a las cuentas bancarias ucranianas, sino a los complejos militares. A todo esto hay que sumarle la enorme corrupción que ya es de público conocimiento en el gobierno de Zelensky. En este sentido, no parece que ese país vaya a recuperarse por lo pronto, sino todo lo contrario. Está mucho más cerca de ser una colonia o un país fallido. En este contexto, no es ninguna exageración pensar que a Ucrania le pueda pasar algo similar a lo que le ocurre a Afganistán, donde un grupo radical armado por Estados Unidos tomó el poder. Zelensky será reconocido en la historia como el presidente que destruyó literalmente a su país. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo, para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande